A mí me ha recordado al inicio de aquella legislatura de la anterior en la que aparecía Vescanza con el bebé y al final hemos vivido, aunque sea en otras fuerzas políticas opuestas, también gestos muy mediáticos. Digamos que seguimos viviendo en un clima de show, de captar las portadas y la atención de la ciudadanía y me ha sorprendido ver a Vescanza muy oportunista, poniéndose justo detrás del presidente del gobierno. Digamos que si hay que disculpar el oportunismo de Vescanza aquella vez, también habría que disculpárselo a Vescanza o bien reprobárselo a ambos por la misma razón. Creo que son cosas distintas. Teniendo en cuenta que al día de constitución de la Cámara no hay sitios asignados, uno se puede sentar donde quiera. ¿Qué ha ido a provocar sentándose justo en el cogote del presidente del gobierno? Oye, se ha ganado la foto. Llevarte al bebé para darle de mamar en mitad del hemiciclo yo creo que es algo más que querer buscar una foto. Bueno, claro. El caso es que de todos modos seguimos captando esa oportunidad de aparecer en la prensa. Yo al menos ese es el punto de vista que tengo. Y por decir algo bonito también en la línea que comentábamos, me ha parecido que lejos de ser una amenaza puede ser más bien una oportunidad el que haya habido una renovación muy importante de los diputados en la Cámara. Hay un porcentaje elevadísimo de personas que antes no eran diputados y ahora lo son. Y bueno, pues vamos a ver si eso es un factor de renovación para bien o si por el contrario eso nos hace...